Es mi pueblo llamado Quechisla La esperanza de mi patria amada El estaño fruto de su entraña Extraída por bravos mineros Soy minero con todo orgullo Y lo llevo dentro de mi pecho Soy hermano de todo obrero Doy la vida en los socavones Es el gran chorol que Como San Vicente Con Choca y a valerosos Pueblos siempre unidos Tasna y Tatasi Junto a Telamayú Socavones que se brindan Por nuestra Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!